Esperamos que siguiera en competencia, ama cantar simplemente, de Osorno, con amor, ella es Grey Cerro. Grey o Nicolás, uno de ellos, va a tener que abandonarnos esta noche. Fue terrible cuando quedamos los dos ahí en el duelo. Yo pensaba que me ibas. Recordé toda mi vida, desde mi infancia hasta que llegué acá a Factor X. Se me pasaban muchas imágenes por la mente de todo lo que me ha costado llegar hasta acá al programa. Pensé que era mi última vez en el programa. Elimino a Nicolás. Muy bien, Grey Cerro, sigue el programa. Grey, felicidades, continúas en Factor X. Estar ahí es lo más terrible que te puede pasar en estas instancias. Me he forzado bastante para estar aquí, que no se llene el programa hasta el final. Le quiero decir a la gente que necesito su apoyo. Lo necesito más que nunca. Grey Cerro. Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero. Y de que con el paso del tiempo lo dejes todo en el recuerdo. Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo. Tanta precaución que no acude el deseo. Cuidando no salí lastimada, me quedo sin nada. Tengo planeado en mi mente, como robarme tus besos para siempre. Tiene que dar resultado. Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando. Voy a darte lo que a nadie le di, pues se va de azúcar y dulce para ti. Te voy a hacer respirar en el calor de mi voz. Te quitaré el aliento y no me digas adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le haré. No importa lo que pienses, me arriesgaré. Y aunque sé que la ciego de perder, prefiero dar un salvo a lo desconocido. En un instante vivido, me moriré. Lo lograré. Ya no sé de precavida, total, si te vas, déjame una sonrisa. Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso. Tengo planeado en mi mente el acto perfecto para retenerte. Voy a vencer a mi miedo. Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero. Voy a darte lo que a nadie le di, pues se va de azúcar y dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz. Te quitaré el aliento y no me digas adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le haré. No importa lo que pienses, me arriesgaré. Y aunque sé que la ciego de perder, prefiero dar un salvo a lo desconocido. Dar un salvo a lo desconocido en un instante vivido. Me moriré o no lo haré. Cristales de azúcar reflejan la luna. Lágrimas de alivio te muestran caminos. Un paso más cerca la escarcha se quiebra. No tiemblo de miedo, sino de lo que te quiero. Voy a darte lo que a nadie le di, pues se va de azúcar y dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz. Te quitaré el aliento y no me digas adiós. Voy a hacerte lo que a nadie le haré. No importa lo que pienses, me arriesgaré. Y aunque sé que la ciego de perder, prefiero dar un salvo a lo desconocido. En un instante vivido, me moriré. Lo lograré. Lo lograré. Vestido de azúcar de Gloria Trevi, interpretado por la maravillosa voz de esta osorronina Grey Cerro. Y comenzamos con...